Ok, un rato sin hacer videos, pero eso responderé las preguntas en este directo que estoy en Mixer ahorita mismo Si que este video será eliminado en cuanto termine la transmisión Si que quiero que pasen por ahí y empiecen a hacerme algunas preguntas, por ejemplo ¿Cuántos años ten? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué quiero hacer? etc. Si que vayan ahorita directo al Mixer, el link aquí abajito en la descripción Por favor, vayan y bueno Pues nada, respondan, haganme las preguntas, pueden hacerme lo que quieran, pueden preguntarme lo que sea Y se lo responderé con mucho gusto, así que recuerden que este video será eliminado hasta que se acabe la transmisión Así que, pues nada